jl sonayom el rincón del terror en la descripción del vídeo el link de su página de facebook síguelo demonio mi nombre es herr vivo al otro lado de la calle tengo una bella esposa susan y dos hermosas hijas kathy y penny trabajo como cajero en el first national bank de boston y los fines de semana me gusta viajar recorrer grandes distancias con el hecho de hallar aquella paz que sólo en las rutas puedo encontrar amo la naturaleza los animales y la vida al aire libre mis días son bastante normales como cualquier sujeto que apenas pisa los 40 años de edad sólo tengo un pequeño defecto aunque lo llamaría un pasatiempo me gusta salir por las noches a tomar vidas bueno así me gusta decirles lo hago al azar salgo por las calles vecindarios parques donde fuera y aquella primera persona que por desgracia se cruza en mi camino simplemente decido casarla es liberal cada vez que lo hago siento que mi alma se renueva es que ver brotar la sangre de mis víctimas me produce un grado enorme de satisfacción y una sensación que no puedo explicar por eso decidí dejar mi legado impregnado aquí en estas notas pues presiento que ya no me queda mucho tiempo por vivir sólo espero que algún día alguien haya este diario y continúe con lo que alguna vez comencé así que sin más preámbulo esta es mi historia a mi primera víctima la recuerdo como si fuese ayer apenas había cumplido 13 años estaba en el fondo de mi casa para ser preciso en el viejo galpón mi padre me había encomendado algunas tareas para hacer así que con pocas ganas me dispuse a realizarla como él se había retirado a hacer compra sabía que se iba a demorar un buen rato así que calculé que tendría el tiempo suficiente no sólo para poder cumplir la labor sino también para fumar un poco de hierba mi padre era un buen hombre un ejemplo a seguir siempre fiel a su estilo recto y de principio así que si se llegaba a enterar que su pequeño era se drogaba seguro pasaría hacer su gran decepción y el castigo no podría imaginarlo fue así que esperé sueñes a force se perdiera al final del camino luego presuroso fui a buscar mi hierba la cual había escondido en el hueco de una higuera ni bien llegué estiré mi mano dentro del agujero mientras observaba hacia todos lados para no ser descubierto una vez que alcancé a sacar la bolsa disimuladamente salí caminando de allí para luego ocultarme en el forraje de la pradera no obstante me arrastré hacia el lado del granero y allí tranquilo comencé a armar mi panetela de marihuana empecé a inhalar aquel deleitable y relajante humo una pitada dos pitadas tres pero en la cuarta noté una enorme sombra que se acercaba cada vez más hacia mí mientras escuchaba un grito ensordecedor que parecía rebotar en todos los espacios de mi cerebro no sé si era efecto de la droga o el temor de haber sido descubierto elevé mi vista y descubrí que esa misteriosa silueta era de mi buen vecino thomas wither quien dándose cuenta de la situación comenzó a gritarme y a reprenderme amenazándome inclusive que le contaría a mi padre que ironía aún recuerdo su última frase antes de marcharse eres un demonio con rostro de ángel la verdad que esas palabras me dejaron traumado me encontraba perdido no sabía qué excusa inventar qué mentiras decir estaba tan nervioso y asustado que realmente no sabía qué hacer hasta que algo dentro de mí se corrompió fue ese el instante en que tomó una decisión yo no podía permitir que mi padre se enterara que su hijo estaba descarrilado entonces creo que allí todo inició fui al galpón busqué una llave inglesa esa que mi viejo utilizaba para ajustar las ruedas del tractor y juntando coraje me dirigía a la casa del anciano wither llegué a su entrada y toqué reiteradas veces el timbre a lo lejos podía oír los resongosos del hombre mientras se acercaba a la puerta cuando giró ese rojo y la abre sin dudarlo le di un fuerte golpe en la cabeza haciéndolo caer al piso en un santiamén había sangre por todos lados pero el viejo aún seguía consciente y de igual manera se arrastraba hacia la cocina creo que buscaba llegar al teléfono mientras tanto sólo lo observaba estaba entumecido sin creer lo que había hecho la realidad marcada que veía con mis ojos morir a un pobre viejo al cual todos los días saludaba al pasar por su casa y sinceramente no me generaba nada ni siquiera alguna intención por ayudarlo fue entonces que aquel día algo se activó en mi cabeza y desde allí mi vida realmente cambió recorrí algunos pasos cerré con la llave la puerta y caminé hasta la cocina allí abrí un cajón tomé una filosa sierra y algunas bolsas de residuos luego encendí el televisor a todo volumen y comencé con mi primera masacre asesiné a ese inocente viejo cortándolo pedazo por pedazo despellejándole la piel de su cuerpo y colocándole por partes dentro de las bolsas exactamente fueron 14 las que utilicé luego fui enterrando una por una en distintas partes del camino después de ello me encontraba extrañamente feliz me sentía tan bien espiritualmente y hasta renovado había vivido en carne propia una experiencia única que sin lugar de dudas fue mi renacer aquel día esa misma noche al cenar junto a mi padre no sentía culpa de la atrocidad que había cometido así y todo tenía decidido huir en la madrugada a las 2 de la mañana escapé por la ventana de mi habitación y sin hacer ruidos tomé el sendero hacia el oeste debo admitir que lo más difícil fue abandonar a mi padre él jamás me tiró con malas intenciones pero la vida es un carrusel y no sabes cómo y dónde acabarás en fin después de aquella cena nunca más lo volví a ver indudablemente la frase de thomas guider se había hecho una mera realidad y el demonio que dormía en mí finalmente había despertado el tiempo pasó estaba por cumplir 20 años y llevaba alrededor de 40 muertes a mis espaldas deambulaba por las calles de condado en condado escapándome de un mundo atroz que cuestionaba mis actos un día en Ciro estaba en un bar de mala muerte cuando una bella mesera se me acercó como en ese entonces no conocía a Susan me dejé de seducir por ella me invitó un trago y hablamos un rato luego me pidió si quería esperarla al salir del turno pues no faltaba demasiado acepté y la acompañé a su departamento y subí con ella allí tomamos algunas copas hasta que luego de un rato y algunos besos fuimos a su habitación no alcancé a entrar que me empujó contra la cama y quitó mi sudadera yo apretujaba sus senos con fuerza hasta el punto que comencé a lastimarla ella pellizcó mis manos para que la soltara allí me di cuenta que el demonio otra vez estaba emergiendo pero la realidad es que no quería hacerle daño me gustaba demasiado entonces le pedí disculpas y rápidamente pasé a su baño dentro de él me miraba al espejo y no me reconocía solo veía ese monstruo hambriento que habitaba en mí me acercé a la ventana la vi en un intento desesperado por escapar pero la altura era excesiva y de seguro me rompería una pierna si intentaba saltar mi mente en ese momento era el arma más peligrosa que poseía solo pensaba en sangre dolor y muerte de pronto escuché golpes en la puerta del toilet era ella preguntando si estaba bien no contesté esto la alarmó así que siguió estrellando su puño una y otra vez para su desgracia aquella insistencia despertó a mi demonio y con una furia descomunal tiré abajo la puerta una sola patada haciendo que caiga sobre ella su cuerpo golpeó contra la cómoda y su cabeza rebotó en el mosaico del piso lo que ocasionó un gran corte en su frente luego agarré una silla y comencé a darle azote por todo el cuerpo hasta el punto de dejarla inconsciente luego me dirigí a su placar y lo primero que encontré fue un perchero de ropa esos de alambre lo tomé lo abrí y le encrucé la punta en medio de su cuello enterrándolo hasta la tráquea recuerdo cómo se jodaba con su propia sangre mientras se le retorcía en su garganta la pobre mujer agonizaba así que finalmente decidí aplastar su cabeza con un palo de amasar que allí en la cocina y así quedé después recostado sobre una ensangrentada pared viendo la cabeza molida de una pobre inocente dios cómo disfruté asesinarla luego junté mis cosas y me fui del departamento otra vez como si nada hubiese sucedido tal vez un dato de color fue que por primera vez en aquella noche asesinaba una mujer y créanme no sentía remordimiento por ello los años siguientes transcorrieron muy rápido y a esa altura sentía que demasiada sangre habían salpicado mis manos además de que mi voraz apetito extrañamente estaba saciando fueron esos tiempos en los que había dejado atrás mi oscuro secreto parecía que el demonio se había quedado dormido de nuevo entonces allí conocí a susan recordó que sucedió en una sala del hospital yo había llegado con uno de mis brazos heridos y ella fue la primera que me auxilio tenía un gran corte en el antebrazo y había perdido suficiente sangre como para preocuparme ella me preguntó que cómo me había lastimado a lo que respondí que estaba reparando la podadora y que el filo de una de las cuchillas se salió lastimando mi brazo ella sólo sonrió y me dijo con su dulce voz que todo estaría bien que no era tan grave sólo requería algunas puntadas nada más la que es mirando con admiración mientras se retiraba de la sala al llegar a la puerta se dio media vuelta y me dijo la próxima vez que quiera reparar la podadora llama un técnico porque de lo contrario nos veremos seguido en este hospital sólo sonreí con la inocencia que hace años llevaba perdida creo que allí realmente volví pasaban los días y no dejaba de pensar un segundo de la enfermera creo que por primera vez me estaba enamorando aunque realmente a través de ella podría dejar mi sombrío pasado me propuse que sí entonces a los días le llevé flores al hospital logré concentrar una cita y allí comenzó nuestro gran amor nos enamoramos rápidamente sabíamos que éramos el uno para el otro a los seis meses de noviazgo decidimos unirnos en matrimonio y felizmente nos casamos mi vida radicalmente había cambiado ya no tenía deseos de matar todo gracias a ella el correr del tiempo y de nuestra vida continuó su curso así algunas semanas habíamos concebido a nuestra segunda hija penny estábamos muy felices pero como bien dice el dicho la felicidad no dura para siempre una tarde de octubre recibimos el llamado telefónico del primo de mi esposa quien hace años susan no veía nos mencionó que estaba volando hacia boston y que esa misma noche su aeronave aterrizaría en la ciudad el encargado de recibirlo debía ser yo así que una hora antes de su arribo me dirigí hacia el aeropuerto a buscarlo la noche estaba fría y lluviosa como mi casa estaba situada en las afueras de la ciudad tenía que atravesar gran parte de ella para llegar al destino circulaba con calma cuando de pronto una fuerte tormenta se desató en la carretera las banquinas estaban anegadas y el asfalto resbaladizo esto hacía imposible de transitar para colmo el aguacero no dejaba ver nada hasta el punto que los limpiadrisas terminaban siendo inútiles para su función hasta que de repente entre tanta masa de agua y lodo apenas alcancé a visualizar la silueta de un hombre caminando a un costado de la ruta fue tarde me intento por esquivarlo ya que el impacto despistó mi vehículo el cual forzosamente terminó golpeando contra un frondoso árbol a un lado de la carretera a los minutos el ensorrecedor zumbido de la bocina logró despabilarme sentía un fuerte olor a aceite quemado mientras trataba de salir como podía el vehículo una vez fuera noté que la colisión había destrozado mi automóvil sinceramente estaba vivo de milagro comencé a caminar hacia la ruta cuando de pronto empecé a ver una tenue voz clamando auxilio una vez que me acerqué hacia el lugar me di cuenta de que se trataba de un anciano malherido era evidente que de él se trataba la silueta que había visto previo al accidente se lo bebía muy conmocionado apenas podía moverse sus cajidos aumentaban al pasar de los minutos realmente estaba muy mal sinceramente mi intención desde un principio fue ayudar al hombre pero esta película la había visto en reiteradas ocasiones y observar ese pobre viejo quejándose en el pavimento generó un viejo de yagú en mi mente encendiendo una vez más la mecha de mi perturbador pasado esa escena me trasladó directo al día en que acabé con la vida de Thomas Gwether es que el parecido de los ancianos era increíble entonces allí mi mente volvió a cargarse logrando que otra vez caiga en la tentación de mi propia perdición así que tomé de las piernas al viejo y lo arrastré hasta el medio de la ruta una vez allí comencé a golpearlo salvajemente en su rostro hasta dejarlo desfigurado por completo sólo me detuve para que no se desmayara mi intención era que el sujeto viera su muerte venir así que lo dejé allí tirado encendí un cigarrillo y me senté a un costado de la ruta a esperar luego a los pocos minutos noté que a lo lejos dos incandescentes luces brillaban en el horizonte al acercarse me di cuenta que se trataba de los faros de un enorme camión el cual a pesar de la incesante lluvia se aproximaba a gran velocidad se dirigía directamente hacia donde yacía el pobre anciano quien desesperado intentaba arrastrarse hacia la orilla pero estaba tan golpeado que por obviedad no podía hacerlo de sólo pensar mi cara de satisfacción recuerdo todo lo que pasaba por mi cabeza aunque para mí no era nada fuera de otro mundo sólo una muerte más de tantas cometidas entonces continué fumando mientras observaba con placer 18 ruedas acribillando y aplastando toda la humanidad de ese anciano dejándolo aglomerado en el asfalto y toda su miseria humana a la vista aprovechando que el camión le llevó varios de cientos de metros detenerse pude acercarme y ver con mucho morbo un destrozado cuerpo rebalsado en sangre huesos y vísceras desparramados por todo el asfalto completamente orgulloso de mi acto consumado me alejé lo más rápido posible del lugar para nunca jamás regresar aquella noche una vez más ese demonio que llenaba de placer mi tormentoso corazón había despertado así que esta es mi historia para algunos complicada para otros la ficticia leyenda urbana o psicópata pero para mí es lo más simple del mundo es mi vida existen muchas personas con defectos en esta sociedad y yo creo que padezco uno más de ellos determinados personajes cuentan sus historias llenas de logros objetivos sueños cumplidos y por plasmar yo sólo narro lo que me diferencia de ustedes no hanelo cumplir sueños sólo vivo mi propia pesadilla siendo el dueño de ella misma pues asesinar humanos es mi debilidad y nada jamás lo cambiará mi nombre es er vivía al otro lado de la calle tenía una bella esposa susan y dos hermosas hijas kathy y penny trabajaba como cajero en el first national bank de boston y los fines de semana me gustaba viajar recorrer grandes distancias con el hecho de hallar la paz que sólo en las rutas podía encontrar pero hoy frente a este monitor escribiendo este diario recuerdo que hace exactamente un año atrás realizaba mi último viaje familiar lo hice con mis hijas a un bellísimo destino la fría ciudad de aspen fueron dos semanas increíbles lo pasamos muy bien pero jamás imaginaron que en ese viaje estaban por conocer el verdadero rostro de su padre se preguntarán por susan el gran amor de mi vida bueno ella tuvo la mala fortuna de verme en mi turno nocturno y bueno tuve que silenciarla lo complicado fue deshacerme de su cuerpo pero por suerte su sabor no sabía tan mal y mis hijas jamás se enteraron que se nutrieron de su propia madre por esa razón hoy sigo manejando en la solitaria ruta sediento de sangre total del polvo nacemos y al polvo volveremos todos los derechos reservados jl sonayom en la descripción de este vídeo el link de su página de facebook el rincón del terror trovadores con tu pulgar arriba lograremos llegar con este vídeo a los mil likes escribir qué tal te pareció esta historia y recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones feliz noche trovadores amante de cuentos de terror vengan a ver cento reír y 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 ¡Suscríbete al canal!